Listo Víctor Está bien, está bien, vámonos Uno, dos, tres Corre, vamos Víctor, vamos hacia delante Sigue corriendo, vamos, tienes que picarla Pícala, pícala, pícala Muy bien Víctor A los costados los brazos Paca los brazos hacia afuera Perfecto Muy bien Víctor Más un poquito los brazos, a los hombros, un poquito más Ahí, manténlos Perfecto Escucha, vamos a la izquierda, baja la mano izquierda Tira tu cuerpo a la izquierda Y que suba a la derecha Bajo, sube a la derecha, sube a la derecha Mantén la izquierda, mantén la izquierda Perfecto Muy bien Ok, ahora sí Baja la mano, sube la mano A la asesoradita a los hombros Perfecto Anda vagando los brazos Baja, está abajo, está abajo, está abajo Perfecto Excelente Víctor